Felicito la entrevista. Esto es Felicito la entrevista. Felicito la entrevista. Buenas noches, los soldados desde la locura. Y es para nosotros un honor presentarles a el ingeniero Felicito, que se encargará de esta noche de dar con ustedes la bienvenida a esta entrevista especial. Adelante, ingeniero Carlos Muñoz. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos una vez más aquí en la entrevista con Felicito. Y pues bueno, siempre entrevistando estrellas, entrevistando personajes que han logrado algo, que han logrado éxito y que han logrado también, de alguna forma, alguna transformación en la sociedad que nos rodea. Ahora tenemos aquí a un personaje que bueno, no solamente en su región, sino que ha trascendido a través de lo que es todo el país, inclusive inicia un recorrido a través de territorio nacional. Y no duden muy poquito, están brindando fronteras también. Y bueno, es un personaje que ya ayer ustedes por ahí vieron en algunas transmisiones, y del cual vamos a hablar porque nos trae un proyecto muy importante, y creo que también tenemos que ver ahí nosotros, este, cómo es que podemos salir. Cómo, cómo lograr el éxito para ahorita los influencers que están ahí, que nada más piensan que con un celular, hoy vamos a saber también cómo realmente hasta esto requiere un gran trabajo. Y bueno, y tú. Y además vamos a presentar a un amigo de... Aquí está, ante todos ustedes, el señor Alex Marín. ¡Otra causa! ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias por invitarme, este, estoy muy emocionado. Lázaro Carmen Chacán, y desde que iba en la caseta ya se me iba a llegar, porque mucha gente, donde vayan a pedir fotos, y estoy comiendo fotos, comiendo fotos, comiendo fotos. Sí, sí, vimos que la gente te quiere mucho, y bueno, a diferencia de varios artistas que han venido, yo creo que tú has, eres parte de esa pequeña excepción que atiende a quien sea. Sí, yo siempre digo. Y te quedas hasta el último. Sí, yo a las 6 horas así te quiero, porque yo siempre he dicho, o sea, si salgo, te puedo dar fotos. Si no, mejor no estoy en mi casa, sino que si salgo, te voy a decir que botos, 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 de hecho, van a manejar, me pagan, 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 así estoy. Así que, para empezar, presentar, y salimos también dando el crédito a quien nos acompañe el día de hoy, y son, eh, la manager, y además, quienes nos encargan de el shopping time club, hoy nos va a presentar el 1, y queremos estar viendo la venta, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ella, ella es Ayla, salida. Ella es también aquí, la que mueve, aquí a Alex, ahorita en el recorrido, para estar visitando, donde nos han estado viendo, por todos lados, ustedes ahorita que han estado ahí, tomándose la foto para ir a comer y recorrer la ciudad, y con nuestro amigo César, que también ahí está teniendo todo, es la avanzada ahorita precisamente. Es el arte estrella. Es el arte estrella. Es el arte estrella del shopping, como pueden ver ustedes. Y, pues, bueno, pues, entrémosle, ¿no? Este... Alex va bien, Alex va bien, originario del nombre. ¿Ya ha tenido? Dicente desde Guadalajara, Mía desde Guadalajara, Yamilete desde Monterrey, ¿Y tú? ¿De dónde quieres solicitarme? De Guadalajara, Mía desde Guadalajara. A mí desde Guadalajara. A mí desde Guadalajara. No, no, no. No se pudo... Tapatío, aquí traemos, aquí. Sí, exactamente. Ya vi en la sección, porque me enamoré de ella en Monterrey. Entonces, estuve insistiendo y insistiendo hasta que... ¿Un año, como es el caso, con Verón? Un año. Un año. Un año, Verón. Oye, parte de las entrevistas que tenemos aquí es conocer al ser humano, a la persona que eres, y nos intercede mucho saber de dónde vienes, o sea... ¿Qué hacía antes del loco? Ajá, ¿quiénes son tus padres? ¿Quienes una familia? Antes de nacer. Antes de nacer, no sé. Sí, sí. ¿Quiénes vienes de una familia acomodada, vienes de una familia? No. Vienes de una familia pobre. Me acuerdo que yo tenía cuatro años, y yo había dos cuartos de lámina. Ahí era después, ¿no? Para grabar esto. Porque mi abuelo le regaló a mi papá la azotea. O sea, le digo, dijo, pues, ya te casaste, te regaló la azotea. Y te dio la azotea. Así. Entonces, como pudo, vamos a hacer una herrería, así una escelerita de... Y a dos cuartos de lámina, mi papá seguía estudiando, estudiando, y me va a venir a jiricayas, tubos de naranja, la espina. Me va a venir para ahora a Carla y mi papá le adoptó. El responsador me dijo, ¿qué eres? Cuando mi papá le hace pitudo y todo, ya empieza a trabajar, y empieza a ganar un chido, y ya empieza a construir la casa, y todo. No sabe cómo la azotea. Hasta cuando estaba alpón le puso. Y es como poco a poco. Es una escuela, pues. Yo vine a jiricayas desde los nueve años, cosas por casa. ¿Qué es una jiricaya? Jiricaya es como un plan, pero se hace con leche, huevo, almilla. Y recuerdo que se me daba 20 jiricayas. No daba esas hasta que las sacabas. Y se las sacaba a las otras. No, las tenías que yo no. Me pegaba. Bueno. Se tenía que vender todas las jiricayas. La jiricaya es como una marquita. Un pan, no, un pan. Sí, está muy rica. El puente en el caso de que aquí va a empezar a YouTube. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ahí te encargo. Debiste haber mandado una jiricaya. Oye, hermanos, ¿cuántos? Sí, tengo un hermano de una de menor que yo y dos hermanas. Y dos hermanitas, este, somos cuatro en total. Ok, ok. Yo estoy de gente luchadora. Son. Ok, y cuando, ahora sí vamos a esta parte, ¿tú estudiaste...? Sí. Yo, este, en la prepa es cuando me caso la primera vez. Entonces, te batallé más para estudiar porque, pues imagínate, tenía con un hijo y acabo la prepa, me meto a la universidad. Luego, reprero a la universidad y me meto cursos de CECAT y sigo a los recursos. Y lo que no me, la mamá pensaba que estaba casado que seguía apoyando con los estudios. Entonces, me metía en electrónica y luego 10 meses electricidad y luego 10 meses montanería. Pero, y volvían a la universidad y la volvían a recobar. Y la volvían a recobar. Se vio burro. Pero, es que, ya la volvían todo, menos en matemáticas. Eso te usó. Es de batallado. Entonces, me la acabé la universidad a los 88 años. No, me la acabé a los 24, 25 años. No, no, me la acabé a los 24, 25 años. Todos se han graduado, no te vergüenza. Pero bueno, la acabo y soy ingeniero. En el periodo de comunicaciones en área físico-matemática. En el periodo de todo. Y de ahí, tu ingeniería, ¿te empiezas a realizar? Sí, me meto empresas, me empiezo a viajar. Es una empresa que me mandaba, pues, para la república. Y yo, pues, en la ingeniería, que es una especialidad, estando, rapaz, programación o reparación de computadoras. Yo me metía reparación de computadoras para lo que son. Estarquetas, madres, no voy a fan. Estos duros. Dos colegas por ahí. Exactamente. Es privado. ¿Qué tal? Todo eso me... Me pide a ese lado. Me respiaron. Ya fue lo que te llamó la atención. Sí. Sí, todavía me metía eso. Hasta que, como sonía Marín, nos sentaba de primera esposa. Conóquenme a Marín al mes. Duró un mes solito nomás. Sin cabrón, ya era soltero. ¡Ay! ¡Maldita sea! Duró un mes solo. Te lo juro. Me separé el 27 de marzo. Y al próximo mes de abril, ya estaba con mi abril. En un mes ya. Ya tenía chicas de nuevo. Y pues, ya tenía 18 años. Estabas incumplidos. Este... Trabajaron otra vez y todo, y todo. Ya operé a Marín. Y entonces estaba en historia. Lo opero. Con mucho esfuerzo porque no ganaba mucho. La verdad. En Guadalajara está muy castilado la ingeniería. O sea. Ahí son los de 5 mil al mes. Imagínate. Entonces yo ganaba 8. Imagínate. Era rico. Mi mamá decía. No, no, no. Estaba para nada. Entonces ya de economía me dice. ¡Operame! Me digo. Le vi el esbo. Le vi el costado. Obrirlo. Todo el cliente lo operé. Ah, porque. Me sentía aquí. Me metí un curso de cámaras. Ustedes. Ustedes. Cuartos de pánico. Ustedes son cuartos de pánico. Ustedes son cuartos de pánico. No. No me cuentan. Supongamos que eres vivenable. Y te quieren secuestrar. Pero chinga. Tenías un cuarto de pánico. Y en la... O sea. Tú vas a ir a un baño. Pero es una cuarta. Generalmente. Tienes un cuarto obligado. Tu teléfono. No. O el tipo de que le llaman. No. No, es toda la casa. No. 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 Entiendo. ¿Por qué tanto traer el aurífono en la maneja? Esa es una de las preguntas que quería revisar. ¿Por qué utilizas el anífono o la lectura mañana, tarde y noche? ¿Quién te comunica? Fíjate que mis empresas, que me han contratado, llegaba el cabecito, ¿no? Siempre, así como tú. Yo, esto, el otro, el sitio de computadora, el sitio de tarjetas madre, ya debo el trailer. Por eso yo ya acostumé, por el trabajo. Fue el trabajo realmente que me impuso esa moda, vamos a ponerlo así porque ya. Y todos mis amigos en mi generación lo usan, ¿eh? Andan igual que yo. Porque ya hoy en día, como tú le decías, ¿qué imagen es esa? Es verdad que siempre me lo digo. Por eso te decía también, que yo tenía una polémica de que si eras tú que andaba por la Plaza de las Américas hace tres meses, aquí en el puerto de Lázaro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque fotografiaron a alguien identico aquí. ¡Ah, las dos salen meses, no! No me voy a venir a hacer la cartera, ¡ah! ¡Eres de ti! O sea, qué acaba de ir con mi micrófono, si, a sus SUPADONES! ¡LOS SUPADONES! Entonces es la primera vez que también te lo soltan. Sí. Gracias a ella, ella me contactó a mí directamente, y hicimos entrarle todo. Pero tenía que entrarle... Sí. No sé si yo te decía. Y me traje. Sí, con sentido. Después de tus actividades de las empresas, después de tu patrimonio, que se separó durante este mes. Ay no, ya lo solté ¿Cómo pensamos las situaciones ahí adentrándose a sus proyectos? ¿Qué proyectos fueron después de ahí? A lo mejor no fue el soporte, fue algún otro proyecto Es que realmente todo fue culpa de mi amarillo o sea, realmente yo no me por aquí estaba en el nudo de la parábola yo le digo el nudo de la tristeza jamás me imaginé entonces llega un momento en que me ha dado pero con muchos esfuerzos recuerdo todo lo que te comentaba la meto en quirófano y me faltaban 5 mil pesos y me cayó un cliente de instalación de cámaras y pobrecito porque era el mismo hermano de brazos ¿por qué me pone? 5 mil porque lo que me faltaba para sacar porque llegas al hospital y no te quedas ah tu mujer, no, vas a pagar pago primero y entonces vamos a salir porque así somos los hospitales muchas ya saben de eso pago y ya se me va a mi mujer toda aventada para ser un hombre porque te lo pago en narinas, orejas las bubis ¿qué más? no te creo ya sabes que es el granito de las clientes la tunie pero pues era para mí un gusto pasa se superaba a los 9 años opera y al año me dice oye mi amor quiero ver contigo ¿qué pasa? y me dice ay no sé no, dime, dime porque tenemos un código de nunca mentira porque yo venía de otro matrimonio donde puse cuernos mi esposa donde ella me lo puso ya no quería eso quería algo diferente y una vecina le dijo a mi madre ¿cómo era yo antes? no, es mujería no, es mujería no, es mujería a los frappuccinos también a a la directora de la primaria a la directora de las profesoras de composición donde trabajas me quemó y marcho con mi familia y mi amiga dice ella no quiero ver los eventos y entonces tenemos ese código ¿qué pasa con ella que ese día pues ella lo aplicó así de viene por aquí vamos a tener una fantasía y que me dice así quiero hacer aquí no por así digo ven a hacer los pejoles yo estaba grameando esos pejoles porque ya no le voy a de casa o sea yo estaba acá y ella era madre de casa total me insistió mucho o sea empezó así de la mañana ya lo pensaste yo quiere mujer estás loca y así empezó a insistir mucho y llega un momento en que ya digo no me paga porque me van a poner a mi esposa a mi macho y digo no ya esto es serio ya entonces me meto a Google a las productoras y me empezaron a las productoras mando las fotos y luego luego tuvo suerte y se lo hablaron al llamado y ya la acompañé y ya la tenía recientoneada si no hasta como la conoces hermosa entonces y no es muy alta ¿cuánto pide? 1,80 1,76 1,76 1,76 y luego tajones las mujeres 15 centímetros para los 80 son estas tajonas con tajonas 1,96 con tajonas y esto ellas me metan o sea yo no puedo a lo que yo te pregunto nunca imaginé que estaba en esto nada más por aquí no eso fue lo que te llevó a realizar esto pero o sea te llaman más para el de asistente yo no ya la que titulaba el asistente no ¿dónde entra en ti? ya sea tu propia empresa el propio el propio jefe porque conocimientos tenías en electrónica pero aquí ya es algo diferente sí claro aquí por ejemplo mi amarillo va a su primera escena yo voy de asistente porque se está testando y el actor no se le para aguas y me alanza a mí al estrellato estoy buscando a un abogado estoy buscando a un abogado entonces ¿qué pasa? y yo le voy a ganar no, no, no no, no no, no yo soy ingeniero ya no no pero te vamos a pagar cuatro mil pesos los cinco minutos entonces empiezo pero no me sé porque lo prometo realmente con mía a mí estaba muy triste pasada estaba ahí porque no había actores no había nada me aliento yo le doy una buena pasada y me contratan para la siguiente y para la siguiente ya no me soltaron ya no me soltaron oye la siguiente la siguiente con mía no con mía luego con más con más luego me sentimos mía oye mía mía te induce a esto y al final es al revés ¿qué pasa? de lo que voy pero aún así en el mundo del nopor las mamás son ellas los hombres somos unos instrumentos por ejemplo de tal manera nosotros su cabello que la cama de acá repare su cabello elegante sin perder la continuidad de la escena nuestro trabajo es cuidar la que sería más bella que si tanto así hacerla más así como simplemente saca su cabello que si ya está sudando o sea siempre cuidar de la actividad ese es el deber de un actor no todo pero ¿qué pasa con mía? que ya pasa un año dos años al tercer año yo le digo a mía tú sabes lo que digo cuando empecé a cosechar mi pequeña fama no, no se está famosa perdón y le digo mía quiero una novia no, no, no si te gusta una dale pero no, no aquí están pidiendo permiso para ir a ver tu show entonces te pido conmigo para tener una novia amigos o sea no vamos a querer después no hay entonces ¿qué pasa? me dicen ya que no yo me enojo y te le mando a mí mi esposa no le deja tener novio ¿cómo ves? ¿cómo que no hijo? ahorita me para allá que se deja y se la lleva no, como que se la se la lleva ni algo brole papá adiós cuando ya llegó y me comía adiós mamá adiós y luego la mía cojete me hecha a tu mamá y le digo siempre que teje mamá mamá ¿sabes? si no mi mamá le dijo perdón ángel que quería sufrir es que pasa mi mamá que le dijo es que ya te acoyó o sea también no fue fácil para él porque no está con otros o sea conversar segundo pues es una cara difícil ¿no? o sea política a veces ya está nosotre más pero has hecho el genómico me había pillado con vecinos me había pillado con así con mi hija ¿sabes? 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 hubo proyecto hubo proyecto ahí y a su familia también o sea yo la tenía capa de espada y en una familia prohibí toda la madre y mi esposa porque se quemaba el cartón a llevarme a mi familia pero es que pasa que en un momento en que mía acepta ándale pues brate a tu novia ¿no? ¿ya lo revieras? ya no me distigue ¿sabes? 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 la van a rodar por tres la van a rodar por tres ya llegan varias pero unas se enamoraban de mí nomás otras de mía y era de los dos o sea la madre que buscamos se enamoraba de los dos de la pared y dije mía no te vas a mía pero dije mía pero ¿qué pasa? que no y que no hasta que llegué y se montes ¿cómo esa niña se enamoró de los dos desde el primer día o sea se sentía bien detallista se enamoramos sí con todos los de los papeles ya ¿cuánto escondiste? 5 años ya vamos a nuestra hija pero mami vas a ser abuela otra vez porque ya tengo más hijos ¡ay qué padre! ¿cómo estás? ¿y acá mi abuelo? ¿cómo estás? mi abuelo y yo ¿cómo estás? no, no 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 pues valió madre ¿no? o sea no me vi en la casa y se embarazó mi novia ¿no? y me tenía miedo y mi abuelo y mi abuelo de mi cháuel y mi fequil marcó a a Gabi Gabi se llama Gabi Gabi esa chica ¿qué hacer entonces? yo le pongo a la cara ahí luego así le digo ¡ay, qué padre! no, no no es para mí mi esposa se embarazó a la novia todos pensaban que era ella y yo ahí emocionada preparándole a Gabi y bueno fue bien o sea ya llevo ya cinco años con Giselle porque llevaba con Giselle dos años y medio ¿cómo se más? ¿cómo no estoy a mi de la vez? y le dije ¿ya será una? ¡ah! ¿será prudente pedir otro y que la pido oye mía es Giselle ¿me acaba de la chica de Monterrey? ah, sí la bolita la chica sí pues la novia ¿qué onda? ¿a qué onda? el pobre lejos y me dice ¿sí? ¿y así? ¿no? ¿cómo no? oye ¿qué pedo? controlo la mente total que me dicen que sí pero pensando en ellas me iba a querer o sea yo acabo de decir ajá no o sea todavía tienen que pasar la prueba de fuego pensando que no ella me va a pelar ¿cómo va a dejar Monterrey para hacer un espectáculo? y así fue no me peló ya mire yo le mandaba fotos yo le hago mucho a no volver a esa parís fotos ¿ah? no, ya mira ¿por qué? y la primera me dice me dice me dice me dice me dice no me contestaba no, no se interesaba ninguna se interesaba ninguna de las personas total que al año ya no lo veas llegando ya un año es llegando ya mucho entonces ya no decidí ya dónde estar y era no me quiere y al ver ella me busca a mí ya mire y me dice oh no te puedes venir y le dijo a mía no corre y me dice mira tomo un plato y me dice a cabella y yo ya mire y bien chingame me pasa su número o no porque ya no tiene el número ya es que cambió lo tenemos a ella hola ¿cómo estás? ¿qué? 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 y en Monterrey dice mucho acá jalo es un peligroso se me hace que le hagas a caer a cajala no 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 pero tal ¿qué? ¿qué? es un peligroso esa palabra jalo y viene de cabana viene de cachorra y viene de cabana entonces dar que jalo pues significa que sí ¿no? y cuando alguien dice que me gustaría esa palabra cumple o sea es como como un compromiso le compro los vuelos y le dicen me va a llegar me tocó la verdad y dice vas a perder el vuelo ¿no? pero mi chibonario no me refuerza ni un peso y total y llega María Milet y ya no se fue ya no se quedó ya se quedó ya se fue ya casi tres años en la vida ¿y tú sigues trabajando con esta empresa o crearse tu propio empresa? hay gran la pregunta que me está bien llega un momento y ya que vos tres chicas invierían tenían pañales o bellezas pero eran solo bellezas en italiano pero yo voy a trabajar también en México ¿por qué voy a trabajar en Italia o no? le cambio de solo bellezas a solo bellezas solo belleza y total que piense yo con mis chicas pero yo no le voy a poner una vez animada y dice fue la que ya pongo la marca y dice fue la que la voy a animarme a juntar la viaje a mostrar y todo el pedo y pues ahí voy solo bellezas tú no es una empresa muy importante pero pues ya ya figura tú tienes el propio equipo para grabar y todo eso o ya lo haces con él desde la otra empresa no yo tengo ya mi equipo mi director señor Cuevas tengo mi madre yo también Ramírez y tengo a la licencia de personal como le digo que tengo y tengo a señor Aver que es el de sistemas que edita que edita todo y eso es como mi equipo y quiero crecerlo realmente y quiero más chicas también porque en un grupo ya solo voy a decir no tener otra sección entonces no voy a hacer lo que de mi madre pero no otra sección no quiero matar padre porque no yo no veo la cosa mía toda la vida trabajando pero yo sí hasta mi equipo a ver sacrificado oye en esta rota que tú les ves aquí a la República Mexicana qué lugares te falta visitar y si has alguna vez viajado al escenario para este show él ha estado a Europa a él lo presenté y se asustaron porque el sol es la mano se asustaron un poquito y no no es que se asustaron a Europa porque es más fuerte las visitas son muy fuertes más que el único de mí es show todo el show son profesionales ya saben no se preocupen todo es un show para ustedes algo fuerte pero pues eso es lo que estás manejando visto pero cuando tú inicias por eso de la actuación forma y todo esto ¿no te dice cuál fue la clave para esto? porque hoy no te manejas en redes sociales pero ya lo manejabas desde antes de la pandemia que estaba esto ¿dónde está el éxito? porque tú vas a Tepito vas allá y encuentras películas y otros van dentro otros no habían estudiado el sector de la pobre pero ¿por qué se centró ese reflector en ti? no sé yo siento que es por lo loco que estoy ¿qué sería el actor? entonces eres interactivo soy muy interactivo y lo enfoco de una manera positiva trató de que entonces era interactivo volverlo ¿no? que todo de un poco ¿no? simplemente ¿qué me llevó a hacerles más famosito? siento que fue lo de que yo en el subidero que no íbamos a hacer nada más que en otros pero me emprendí y ya se lo llevaron y luego eso me llevó a Jordi a Rosano a Jordi por esa transformación porque ese tema pues hasta memes ¿no? de mentir no vamos a decir de nomas en el cañón y luego los de la lancha el viaje normal o no por muchos 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 y se levienta en Chiapas y muchos de ellos fueron a visitar las hormonas eso es lo moda el cañón de Jordi íbamos a hablar solamente de no por nada más de los cuidados de caracol donde somos estudios de cuadracionadas que no somos coronadas todo lo de nomor ¿no? pero desde el principio me preguntan yo de mi esposa ya mi novio ya mi novio yo vi normal porque yo no había compartido con la gente o sea era mi vida personal hasta ahí era mi vida personal muy poquito sabían que yo tenía tres mujeres que vivían en la misma casa o sea ese es el depello que me hizo cuatro de un grupo yo tengo diez juntas las cabrones no 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 tiene razón me da la mano me da la mano no tiene razón no es que punta las hijos de la silla 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 lo más rico en este mundo de la mujer oye ¿y en el periodo se pelea? hay bronca el dolor hay bronca hay muy equilibrado empezando a tratarlo porque si no se enoja si me hagan se enoja si no le gusta mal allá damn y ya se siente hay que elkaar que es mucho no mi tiempo es supuesto y por eso son los hebaderos pero la gente as都是 que el estろ y mía es mucho de ogaleña, de ver películas también, pero también es muy de, ¿cómo te diré? a veces le dan épocas de que tiene clasaje, hay muchas clases que están ahí, pero eso es muy equilibrado tienes que hacer tiempo para cada uno, aparte de pantalones desde lunes, martes, mi clasaje, se lo explico a ellas, lunes a una, martes a otra y mi clasaje ¿quién lava, quién plancha, quién...? no, ellas no hacen nada de eso, ellas son las princesas, tienen sus dos nanas, tienen sus oferas se dedican a dormir, digo porque se las gustó ellas hacen su chamba, ¿no? ¿porque pote la vaca y no? a veces lo hacen y se la ganan, no, estoy lavado con mi chocón un movimiento de galilía no, tiene galilía no, tiene galilía no, pero realmente ellas son más activistas que nadie Es una gira que estás haciendo, ¿tú trazaste ya una línea o aventaste a ver gente que contrata? Sí, aventaste a ver gente que contrata y nos contrató muchos destinos. Todavía hace dos años teníamos fines de semana que no teníamos trabajo, o sea que no... Ah, no quiero, no, no, ahí nos contrató. Tenemos un club que se llama Roma, en Guadalajara. Y cuando no hay trabajo llegamos, porque se aburren las chicas que le gustan las noches. Es acostumbrado. Entonces hay que ganar el show que vamos a ir. Ya estamos toda la noche, pasamos el show y todo, pero le pagan también por eso. Entonces, pero ya este año me acuerdo ya lo hemos haciendo muchos, muchos, muchos. En algún futuro, tío, ya tienes el éxito, ya está todo. ¿Hay alguna cuarta persona para...? ¡Eeeeh! ¡Los biglores! Bueno, pregunta. Sí, mira. Porque llegaron a ser casi el día de hoy. No, 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 no. Yo lo tengo. Un tiempo de hacer las chicas, pueden ayudar a otras chicas a empezar, ¿te hablo todo mejor, no? O sea, mirámoslo desde abajo, o sea, a ver cómo se ve en México, con un poquito de dinero, de tanto que eres de 100 pesos, 150 pesos, para poder entrar en algún ameco al 100, ¿no? Con ropa buena, o sea, como decir, la imagen, ¿no? Estudiándote, pero, en las sombras de batallón, no, teníamos una besaldilla porque les acaban estudiando. Y decían que en el padrero les estuvieron varios, ¿recuerdo que yo tenía otro día,ヒro en mi casa? cuando iba a suceder porque yo podía decirte algún pan que nos dé quebrar en su casa y nos daban quebrar nos íbamos de la sentada a su casa y para ahorrarnos a los pedacitos de eso para comer y poder movernos a los pedacitos o sea, porque íbamos de agarra y no nos pagaban nada cero pesos, cero biáticos ahorita curo todo todo bastante compro un auto total bien entonces no hay una cuarta entonces, ¿qué pasa? que va a haber más cuatro, cinco, seis muchas y todos entran a una discusión entre todos exacto, las judiciales son ni a la María y ustedes pero la mamá también va a ser en otra sección de novias pero ¿qué pasa? que todas las son famosas de chitosas que vienen administradas no van a ser cortando ¿por qué? porque la juventud se va rápido entonces yo voy a tener 18 años y ya está que fue un güey que no les va a dar nada y a la otra de las embarazas y ya dos mil millones la belleza se fue la planta está la planta dejando y ya está trabajando ahí entonces necesitan bonitas a lo mejor piénsenselas y a lo mejor que sea ya sea de nuevo por modelaje o lo que puedan hay mucho más en este ministro de modelaje ¿se gana bien? se gana bien se gana bien entonces al principio no obviamente como todas tienes que batallar un poquito a la tarde pero poco a poco va a tener que morir eso depende de los niveles que tengas mejor que necesites y la preparación que necesites exacto entonces esa es la idea ese es el plan pero también te va a traer mucho con la lealtad a veces que me han llegado les ayudo porque trata de ayudarlas y ya nada más tienen un poquito de dinero y me dejan y ya se les olvida el plan o aprenden un poquito de negocio esa palabra eso me gusta generalmente yo creo que lo que estás contando es la fórmula de una empresa profesional en la que tú has encontrado esos ingredientes de manera ordenada y los presentas al público como un espectáculo ya incluyente exacto así es yo creo que eso es el secreto realmente porque tardé antes de muchas que me seleccionaron o de lo que sé muchas que me seleccionaron y llego ya ni o sea tardé en encontrar a las tres chicas ideales prácticamente a las chicas superpoderosas todo el ciclo también trae una contraparte ¿qué pasa con las críticas? ¿cómo las has tomado? ¿cómo las has sabido sobrellevar? a veces me enojo es que tan solo en una transmisión recibimos comentarios buenos unos secretos amados es que mira muchos aparte mira yo soy una persona que te doy dos cosas la primera nunca te dice a alguien que lo conozcas o sea de ejemplo ay usted es mi mala onda el gordo el gordo se llama y le diga ay no yo no le voy a creer a ella yo voy contigo y ya veo si es mi mala onda yo ya yo veo yo no le creo a ella y me pasa eso cuando digo mucho me gusta y cuando ya me conocen dice no es cierto si la cague no de hecho me pasa a Mexicali la nana de Mexicali la nana es la que fue a la bailarita en un club ya nos fuimos y tuve un mes ahí porque lo trabajamos me dice la nana que te vas a decir mi mamá entonces es un cariño y me dice la nana pero no nos cuidas no que su profilito no ay que que pena disculpe yo pero que nana pues todo muy bien el mes ¿sí? no es que antes de que llegara es un rato de malesquí me confesó todo la nana ¿cómo nana? pero eso yo no me enojé no por qué nana es que pensé que las explotabas que eres una y yo creo que las cuidas muy contentemente o sea porque es mi mamá o sea son mi novia pero las chicas no les faltan eso fue porque eso es algo que debe entender la gente cuando que sí cantigo ellos si yo no se me ha hecho claro si he visto algunos comentarios que se pasan y pues bueno no es lo mismo cuando ya conoces porque algo que yo creo muy bien de tu parte y que es muy significado en la radio ¿cómo que ha? pregúntale es que tú hablaste sinceramente con Nina y ella habló sinceramente contigo y las tres chicas que ahora están ahí contigo fueron algo que se dialogó y se llevaron a acuerdo y lo que explica la gente que a lo mejor hasta ellos están escondidas se ven mal y eso sí está mal eso está mal exacto y aquí más pero pasa mucho eso que eso está bien mal la chava se echa al alanecero y lo malo a la secretaria no trabajamos eso está bien eso no está bien ¿cómo has llevado tú eso mal? pues para para yo no he estado en redes porque es lo que los he dedicado no siempre me he dedicado yo siempre estaba en redes y me molesta también porque te posicionan más sí pero sí me molesta porque sí me molesta porque me digan ah este radio me cacharon ¿no? pero no es verdad yo no mando un chico cuidando haciendo el otro y al final de cuentas sí ya lo vio ya sé lo que quieren ya lo vio yo no más esto nada ni me gritan ni me pelean como cualquier manager cualquier esposo o una me grita ¿no? organizado lo que tú quieras pero ahorita bueno está mi manager otra camisa es la parte manager oye tenemos esto ven si te dije nada no le dije y me empezaron a gritar tranquila pues otra solución ¿no? yo siempre digo a mis entradas que me contratan conmigo cuentan o sea yo como sea listo en las redes son más complicadas y trato ¿no? pero a tener en cuenta ellas matan o sea son tres contra mí si me han chocado para mí parece que él es el pardito ahí pero no tres contra él y cuando te recibió tengo que grabar cinco escenas en las cinco escenas ya saben dónde llega el clima y la cerca sí se me para aguas pero no puede llegar y no se enojaron por eso no está no está no está es que no te gustamos ya no te gustamos tengo cinco escenas cinco no aguanta ya el sexto así cumplí pero pues no pasa nada es que no te gustamos y la mía no no te decía ni de cierto si no te hagan de querer a otra y empezaron a pelear por un detallito ¿cuál ha sido tu toque para poder conquistar que no te gustan llorar como está mi planta y otro sabes llorar si yo lo voy a con eso si yo lo voy a entrar a las dos mil si no a veces a veces te mencionan de hecho tengo un apartamento de crisis cuando ya me tocó ya me voy a decir lo mismo César me ayuda Joshua que no te gustan y todos se estresan acá y todos ellos también le batallan son para ellos como no nomás es mi amigo también entonces me apoyan y me dicen ay ya no super bien Mati no es mi amiga de donde y ahí mi manager también se mete ya me voy y hace sus cantos hacen paletas y no 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 unos pachitos que me hacen también también yo batallo porque no todo es fácil déjenme decirles que estamos conociendo la parte de este gran ser humano que es a Alex y el día de mañana conoceremos la otra que son esas tres chicas que te traen como loco a ver si la verdad estoy poniendo un tiempo con mi vida o sea muchos dicen ay como le haces yo sé pero si está padre o sea tenía niñas muy altas una muñeca que se le estaba brunosa ya me la chiquitita si en serio que tienes la alta la moderna la panante y tengo la mequita que usas para todo y no se va no me gusta mía pero no te dice no te dice no te dice no te dice también hay peleas entre eso a ver cuál es la y pues hay gusto se rompe y tiene exacto que se va a llegar al público así que si quieres porque nunca así que va a tener una mala si no solito se puede hago una pregunta que el público a ver que ponen los mensajes ahí por favor para el público para contener muchos saludos ahí están se ven saludos 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 Es una adicción incontrolable Es una adicción, exacto Javier dice que te va una persona después Para que le respondas Saludos Javier Jiménez Saludos Javier, mañana yo le voy a mi hijo, es tu fan Saludos Tiene rato hablándome también Como no puede entrar Pero ella quiere llevarlo para Quiere una foto Mañana a las 2 de la tarde No se metan al hotel porque nos corren Oye, sí, por cierto Ya nos regañaron Ya nos regañaron Ya nos dio muchas cosas Y aparte, si están Los chavos o las muchachas Cómo se escabullen, no lo sé Se meten, se sumen Y llegan hasta la habitación de la chica Los llegan y les tocan a las chicas Si ya saben Se miran así Una foto Una foto Y los otros Así como Se asusta A mis amigos Ya hemos llevado Muchos artistas A ese hotel Ustedes Nos han apoyado mucho Con los otros hoteles Que tienen Y bueno, siempre va a pasar algo así También A veces hay que prepararse También para eso Y darles precisamente También hay una comodidad Y más que ellos Son unas personas Que atienden a todo el mundo Y bueno, estaría bien Si programaras un lugarcito Mejor para aquí Sí, pero son los menores Adultos no Adultos en exóticos No, de hecho La persona que tiene un sitio Que te quiere Tiene una foto Tiene su ¿Se lo ve? Se lo ve Tiene 30 minutos Y sabes que No, no Es el que lo manda al exótico No, porque Se trata de que vayan Con mi amiga Claro Que vayan exóticos Y vayan ahí Porque realmente No se van a repetir Está increíble Está buenísimo Ya no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No Hoy tengo recorrido De ambos amigos Disculpenme Pero ¿Y por qué no estás Una huerta por el exótico Uno Si tienes recorrido De dentro Porque no es un andro Pero hay que un poco Tomar Ya ves ayer Como andaba Ya lejos de grabar Y digo De hecho Es algo muy especial Y que tengo que ser mencionada Hay que vacía Absoluta Es decir Parte de la empresa Exótica No hay Fotografías De videos De los clientes No se toman a eso Si salgan Un video Es el parte De los invitados Salgan Mientras las demás Salgan Saludos a la cara Y la bendición Para todos Y la bendición Para que no les falte Miren el amor Puff Directo El corazón Solo para Santos Alcalá Usted es el jefe Solo para Ponichoche Saludo para Ponichoche Saludo a Alex Marín Saludo para Tadeo Saludo para Tadeo Saludo a Alex Marín Suerte campeón Saludo para ¡Gracias!